Un triunfo importante, pero solo un primer paso de tres que tenemos que dar. Y ya el equipo está contento, pero ya enfocándonos en lo que viene, porque sabemos que de nada sirve el resultado que conseguimos si no salimos contra Canadá y conseguimos algo positivo. Los primeros minutos del partido contra Cuba nos costó bastante por el clima. Yo creo que aquí de igual forma nos pudimos dar cuenta que está caliente, hay bastante humedad, pero los dos equipos tienen que jugar con las mismas condiciones. Canadá no está más acostumbrado que nosotros a esto, así que yo creo que para los dos equipos va a ser complicado al principio, pero es algo que tienes que superar. Pues sí, la verdad que es una realidad, lo vimos en el primer partido. Yo creo que nos costó un poquito al principio también los controles orientados y todo, porque está un poquito mojada la cancha, pero son cosas que uno se va aclimatando y no lo podemos usar de excusa, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que superar bastante rápido para ponernos al lado de Canadá y que no nos afecte. Mi sueño, la verdad que siempre ha sido buscar salir, buscar una mejor oportunidad. Estoy trabajando para eso, ojalá se me dé, pero como decís, esta competencia es una vitrina perfecta para que podamos demostrar que los jugadores guatemaltecos le podemos competir a cualquiera y podemos jugar en cualquier liga. Pues yo creo que son muy importantes, aquí todos vienen a sumar y yo creo que ellos lo han hecho de una gran manera. Se han venido a adaptar muy bien al grupo y aportar su granito, arena, que son diferentes perspectivas de desde dónde vienen. Vienen trabajados de una manera distinta, así que yo creo que todo eso suma al grupo. Es increíble, yo lo he hablado con un miembro de CONCACAF el día de Cuba, me dijo que los 14 partidos que habían tenido ahí era por lejos el que más gente tenía y el que mejor ambiente tuvo. Yo le decía que es increíble el apoyo que nosotros recibimos de los guatemaltecos en Estados Unidos, a donde sea que vayamos, como vos decís, jugamos de local y eso se siente y nos sirve muchísimo. Así que yo le digo a la gente que muchísimas gracias, agradecerle y pedirle que nos sigan apoyando porque en verdad es una pieza clave.